¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vlog, de no sé cuánto tiempo estaré grabando este vlog. Pero, bueno, es hoy día 17 de septiembre y estoy andando porque son las 6 y cuarto de la mañana y voy ahora a gimnasio porque tengo clase a las 8 y media y no tenía nadie que me llevara para esa hora. Así que he venido ahora para las 6 y cuarto y estoy andando al gimnasio porque va a pasar ahí el tiempo, esperar ahí. Mirad, este vídeo va a ser como súper otoñal porque ahora mismo aquí en Finlandia ya están todos los árboles súper como naranjas, rojos, súper otoñales. Así que va a estar muy guay este vlog. Os recuerdo que a mí me encanta el otoño, todo el pumpkin season, todas las cosas de calabazas, hojas de otoño, eso a mí me encanta. Pero, bueno, algunas cosas que tenemos que hacer hoy. Pues, mira, ahora estamos yendo al gimnasio, luego tenemos clase a las 8 y media, tenemos, como yo estoy estudiando... Mirad, esto creo que todavía no lo he dicho por aquí, pero tampoco lo voy a decir por ahora porque ahora mismo tengo muchos sueños y creo que no me voy a expresar bien ahora. Así que, ya por la tarde, cuando esté más despierto, os digo más o menos lo que estoy estudiando yo ahora, que he acabado ya en instituto. Así que, pues eso. Nos vemos ahora después que tenemos que también ir a desayunar por ahí. Ahora que tenemos un poquito de tiempo, después del gimnasio podemos ir a desayunar a algún sitio así guay. Y luego tenemos una excursión a un hotel. Es el hotel más antiguo de aquí de Rovaniemi. Mirad que hay antiguos como... Ese hotel también es un hotel y también se parece muy antiguo, pero vamos a ir al más antiguo de todo Rovaniemi. Bueno, ahora que ya hemos hecho un poco de ejercicio, nos peinamos un poco y vamos a ir a desayunar, que yo creo que es buena idea. Ir a una cafetería que se llama Espresso House, que está aquí en Rovaniemi. Que allí ponen un pumpkin chai latte muy bueno. Y también tienen unas focaccias que tienen muy buena pinta, así que vamos a ir allí a ver si todavía las tienen. Que esa cafetería hemos ido ya un par de veces y está bastante bien. Esta abre a las 8 y son las 8 menos 20, así que no tenemos ninguna prisa en llegar allí. Bueno, pues al final me he pedido un croissant relleno de jamón, bueno, pavo y queso. Y un pumpkin chai latte, que esto está delicioso. Tiene muy buena pinta el croissant. Tiene muy buena pinta el croissant. Bueno, ya estamos en casa y para merendar me he preparado un bowl de avena con plátano, crema de cacahuete, un poco de queso cottage, canela y lo he endulzado un poco con sirope de agave. Bueno, pues chicos, ya como veis ya estamos en casa y me he endulzado, he descansado, porque es que como hoy nos levantamos a las 5, pues estaba ya que no podíamos. Así que descansé un ratito y ahora me voy a... no sé qué voy a hacer ahora. Bueno, pues hoy cuando fuimos al hotel este, que fuimos de excursión, porque bueno, os voy a contar ahora. Yo estoy estudiando ahora una formación profesional de turismo junto a un bachillerato. O sea que hago un periodo de turismo, un periodo de bachillerato y voy intercalando así. Así que pues hoy teníamos una excursión a un hotel que se llama Pogian Hobby, que está aquí en Robaniemi y es el más antiguo de la ciudad. Así que estuvo bastante guay la visita. Nos contaron algunas historias así de que en esos tres se han quedado varios presidentes de Finlandia, de Estados Unidos, de Rusia, de muchos sitios. Y también nos han contado, por ejemplo, historias de ahí, por ejemplo, que dicen que en la cuarta planta del hotel está el fantasma de un exmilitar alemán. Que no sé qué, no sé cuánto y que de vez en cuando se abren solo los bifos ahí, las duchas se empiezan a mover. Pero bueno, hay quien se lo cree y quien no, pero bueno. Y como veis, aquí en mi cuarto puse la decoración de otoño, que este año no he grabado ningún vídeo ni nada de decoración de otoño, porque es que no he grabado casi ningún vídeo de otoño. O sea, este es el primer vídeo de otoño que grabo. O sea, es que hace mucho que no grabo ningún vídeo así para YouTube, que sea así como un blog. Pero bueno, me tengo que adaptar otra vez. Así que eso. Mañana creo que voy a seguir grabando este mismo vlog, o lo vamos a continuar porque no he grabado casi nada hoy. Así que ya, mañana nos vemos. Adiós. Hasta mañana. Adiós. 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 Bueno, pues hemos venido hoy a merendar a otra vez a Espresso House, una focaccia de atún. Otra vez el pan, quincea y latte y un cappuccino. Bueno, pues ahora estamos dando un paseo por aquí, por la orilla del río. Que hemos ido de compras porque mi madre tiene una boda ahora en octubre y tenía que comprarse un vestido y todavía pues no la he encontrado. Así que vamos, hemos venido a dar un paseo mientras que, porque mi padre también ha quedado con un amigo suyo. Así que mientras que él está ahí con su amigo, pues nosotros estamos aquí andando porque solo tenemos un coche. Porque el otro ahora mismo está en el taller arreglándose. Y mirad, os quiero enseñar, voy a aprovechar que estamos aquí al lado del hotel este, que es aquí el hotel donde estuve yo ayer de excursión con mi clase. Que es el hotel más antiguo de Robaniemi, el Scandic Pogian Hobby. Scandic es una línea de hoteles que hay aquí en, bueno, aquí en toda Europa. Más bien en los países nórdicos de Europa, pero también en Alemania, Polonia. Y pues este es el más antiguo de Robaniemi. Y es muy bonito porque esta parte de aquí abajo es el restaurante, que tiene unas vistas aquí al río directamente y se ve súper bonito. Y luego en la otra parte del río, ahí lo veis, ese restaurante ahí, es el restaurante favorito de mi abuela aquí en Robaniemi. Que es el Valdemari y ahí estuvimos comiendo el otro día. Y está muy guay también ahora en otoño. Por si venís a Robaniemi os recomiendo mucho ese sitio para comer. Bueno, mirad chicos, lo que estoy haciendo ahora es limpiar las bandejas de horno, que como veis están hechas ahora un asco. Y estoy usando este producto que compramos el otro día en el normal de The Pink Stuff, que dicen que es muy bueno. Y con una scrap mami de estas que ya he limpiado una bandeja de estas allí, se ha quedado bien. Y mira como se ha quedado la esponja entonces. Estoy haciendo así. Pongo una cucharadita de esto, aquí en la bandeja. Y pues con la esta empiezo a frotar así por toda la bandeja. Ya se limpia las bandejas de horno. Bueno, he salido un momento de casa para enseñaros el atardecer tan bonito que había. Guau, miren eso. Está súper chulo. Me encantan los atardeceres. Buenos días, hoy es un día nuevo. Acabamos de ir al gimnasio. Son las 7 y... ¿Qué hora es? Las 7 y 57 y estamos ya de camino al cole. Que hoy otra vez nos hemos levantado a las 5 y cuarto para ir al gimnasio. Y ahora entro a las 8 y cuarto que hoy tengo un curso. Que me van a sacar el pasaporte de seguridad en el trabajo. Y ahora entro a las 9 y cuarto para ir al gimnasio. Bueno chicos, mirad. A ver si veis. Me he preparado una merienda que es avena. Que le he echado leche de avena de pumpkin spice. A la avena, así para remojarla. Le he echado sirope de agave para endulzarla. Luego he hecho como una salsa de manzana con manzana, sirope de coco. Canela. Manzana, obviamente. Y un poco de agua, así para que se cueza la manzana. Le he echado luego eso por encima de la avena. Le he echado un poco de crema de cacahueta, así para darle más textura. Le he echado canela, cardemomo y un poco de clavo. Y pues aquí tenéis una merienda otoñal super rica. Que la voy a tomar viendo la tercera temporada de Soy Georgina. Que salió ayer me parece. Bueno chicos, ahora con mi pijama navideño. Mientras que me hago el skin care. Mi rutina de skin care. Os voy a cerrar ya el vlog. Os voy a despedir. Hoy ha sido un día bastante chulo porque allí, haciendo lo del pasaporte de seguridad en el trabajo, estaba como súper entretenido porque el profe iba contando como historias que le han pasado al mismo o ha conocido suyo sobre el trabajo, porque es sobre el turismo. Bueno, él ha trabajado en muchísimas empresas de turismo aquí en La Ponia desde hace mucho tiempo. Así que le ha pasado de todo. Y pues estaba muy interesante. Contaba todos los accidentes que ha tenido con motos de nieve, con safari de huskies. Y bueno, que al final no ha pasado nada. Pero es porque él ha tenido cuidado, ¿no? Entonces como que nos ha dado consejos por si nos pasa esas cosas. Y bueno, esto no significa que si venís aquí os va a pasar ese accidente, ¿no? O sea, si seguís todas las normas de seguridad, todas las indicaciones de vuestro guía, pues no va a pasar nada malo. Pero hay turistas que no, que vienen, es que es normal, ¿sabes? Bueno, no es normal, pero lo común es que las personas en vacaciones vengan como con el feeling de vacaciones. Y no empiezan a pensar, no piensan en cosas de seguridad y esas cosas. Pero bueno, que si venís aquí a la ponia, pues tened cuidado, seguid las indicaciones de guía para que no tenéis accidentes con la moto de nieve. Y ya está. Muy importante. Así que con eso, espero que os haya gustado este vlog otoñal. A mí me ha encantado, sobre todo la parte de hoy, porque he ido a pasear a un sitio súper chulo. Así que pues nos vemos en el próximo vlog. ¿Vale? Adiós. 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 Adiós.